Pronto llega a cines la película Padre y Soldado, protagonizada por Omar Sy. En 1917 en la colonia francesa de Senegal, Baccarie se alista en el ejército francés para quedarse con Tierno, su hijo de 17 años reclutado contra su voluntad. Juntos, padre e hijo deben luchar la Primera Guerra Mundial en el frente en Francia, un país que no conocen y por el que Tierno está dispuesto a dar su vida. Baccarie se embarca en una carrera intensa e infernal para salvar a su hijo. ¡Gracias!